Tengo una luna escondida en el bolsillo y una paloma que está siempre en libertad Tengo una rosa empapada de rocío y caracolas donde escucho el mal Tengo una playa donde juegan las sirenas y una montaña donde puedo hablar con Dios Tengo un naranjo que rebosa primaveras y entre sus ramas canta un ruiseño Pero no tengo, pero no creo, pero me faltan las armas que te hagan su parte de ti Miradas que no puedas resistir, besos que te olviden transistir Tánticas de guerra Tánticas de guerra Tengo un azúcar en la palma de mi mano y una guitarra en las puertas de mi voz Tengo un planeta que he comprado en las rebajas y un dulce sueño donde caben dos Tengo el tesoro de la isla del tesoro y la escritura de un palacio de cristal Tengo una cajita donde guardo mis secretos que si me quieres te voy a revelar Pero no tengo, pero no tengo, pero me faltan las armas que te hagan su parte de ti Y nada más que no puedas resistir, besos que te obliguen transistir Tánticas de guerra Tánticas de guerra Pero no tengo, pero me faltan las armas que te hagan su parte de ti Y nada más que no puedas resistir, besos que te olviden transistir Tánticas de guerra 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 Tánticas de guerra